Es increíble. He estado haciendo cuentas y ya sé que no quieres publicidad, pero quizá podríamos reconsiderarlo. No. Claro. No, por supuesto que no. Era un comentario. ¿Has encontrado el móvil de Finn? Sí, pero se fundió cuando absorbí la energía de un reactor de Newform. ¿Qué? ¿Y no estás muerto? Me pareció que aguanté allí un minuto, pero entonces solté toda la energía en una mini explosión. Por suerte, no me cargué el laboratorio. Tío, debo empezar a tomar notas sobre tus nuevos poderes. ¿Y ahora cuál es el plan? El tío Aaron cree que debería pedirle a Finn entrar en los Underground. Así podría coger el Newform y evitar que lo use para lo que sea. ¡Uf! ¿Mantirle a la cara? Sí, pero no tengo más pistas. ¿Sabes qué falta? Otra lista de pros y de contras. Pues sí, una lista de pros y contras. Tengo que irme, tío. Claro. Suerte. Llámame si me necesitas. ¡Pero esto es una pesada! ¡No, no, no, no! ¡Sigue aquí! ¡No te librarás de esta! ¡Dios! ¡Te vas a enterar! ¡Este no es tu barrio! ¡Uf! ¡Listo! ¡Espero que no haya más convictos sueltos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Gracias, Spiderman! ¡Pero que no hay más! ¡Pero que no hay más! ¡Vale! Tengo que hacerlo. Llamaré a Finn para que me deje entrar en los Underground. ¡Hola, Miles! ¿Todo bien? ¡Ah, claro! ¿Por qué lo dices? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me he enterado de lo del mítin de tu madre! ¡Estamos bien! Oye, ¿tienes hueco para un café? ¡Puedo buscar un rato! Hay un sitio en Edison, cerca de la Torre Fisk. Ni hacen diseños con la espuma, ni la gente les saca fotos a sus cafés. ¡Mola! Vale, nos vemos. Estoy a medio camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos. ¡Genial! ¿Sabes cómo acabar con una pelea a puñetatos? Sin usar los pulsos. En este desafío debes coger cosas, girarlas y juzgar a los enemigos con ellas. Puedes coger objetos, las armas de los enemigos, e incluso a ellos mismos, cada golpe varia un punto. Ve al inicio cuando estés listo. Practicar lanzamientos. ¡Bien! Estoy listo. Arrebatarle el arma a un tío, colóctela en la cara, y un poco. ¡Oh! ¡Buen golpe! ¡Me estoy mareando! Aunque es divertido. ¡Ay! ¡Ya es loco de arrebator y hacer las giras bien y muy bien para controlarlo! ¡Buen! ¡Buen bien sienta! Recorda que puedes empezar a la vez en hacer la dirección para golpear al último espacio. ¡Ah! ¿Qué te parece ahora, O Geframa? ¡Vamos! Ahora que dominas el lanzamiento, intenta centrifugar hasta el momento de soltar. Es una buena forma de despejar la zona. ¡Hasta el siguiente desafío! ¡Ah, que la broma sigue! ¡Buena idea! ¡Hola, amigos! Parece que el señor Jameson ha oído que soy una spidermanófila en palabras de su productor. Así que quiere que debatamos juntos. Jameson es un experto en debates y un gran periodista. Así que, aunque yo tuviera razón, podría no ganar. A veces no prevalece quien dice la verdad, sino quien habla más rato o más alto. Pero bueno, va a haber debate. No me perdonaría no intentarlo. Y oye, a lo mejor aprendemos todos algo. La próxima semana subirá una versión editada del debate con Triple J y la transcripción completa irá en el blog. Acordaos de poner filtros de luz azul si las pantallas os dan dolor de cabeza. ¡Chao! No hace falta tanta gente para hacer un donativo. ¡Esto no es asunto tuyo! ¡Es como si media ciudad tuviera contacto directo con Spiderman! ¡Veo! ¡No lo has buscado! ¡Esto no es asunto tuyo! ¡Veo! 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 ¡No podrá con todos! ¡Va a su empalzo! Ya veo los titulares. Spiderman, protector de regalos. O algo menos cursi. Lo más importante es que estás bien. ¡ yeni diversificaciones al Heroinoo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aviso de la... ...tentan robar en una tienda! ¡Hola! ¡Mierda! ¿Un robo? ¡Fito! ¡Cuidado con tus heladoñas! ¡Corres un montón! ¡Cedo con cedo! ¡Mierda! Debería ir como Miles. A ver qué pasa en Festín. Hola, Ganky. Voy a hablar con Gloria sobre Festín. Pero yo no Spiderman. Encubierto. Sin estar encubierto. Me gusta. Hola, Gloria. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente fuera? Ha reventado una cañería. Lo hemos limpiado, pero no podemos reabrir hasta arreglar la fontanería. Lo hemos reparado tres veces, pero sigue rompiéndose. ¿Se pueden enviar a otros centros de Festín? Están llenos. La gente que hay aquí no tiene a dónde ir. Estamos dando comida y mantas a todo el mundo. Pero con este día... ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí. ¿Por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? No suelen aceptar órdenes. Un placer. Y luego sigue descansando. Trabajas demasiado. Sí, sí. Tengo que averiguar qué ha pasado con el agua. Quizá alguien sepa algo. Las cañerías están viejas y oxidadas. Hola. Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí. Hace un mes, el centro instaló una caldera nueva. Y vino un inspector. Dijo que todo estaba en orden. Y luego todo se vino abajo. Sí. Tendría que haberlo detectado. Debo irme. No cojáis frío. ¿Y tú? Debo seguir hablando con la gente. Quizá pueda arreglarlo. Qué bien que tengas familia. ¿Piedras? Mantas. Puede que comida. Espera. Te ayudo. Gracias, tío. Intento que no se mojen estas cosas. Yo preocupándome por los robos y ahora una inundación. Hasta me he comprado un cuchillo. ¿Y qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí. Los eché, pero volvieron. Y de repente desaparecieron antes de la inundación. Vale. ¿Qué? Pues dime si necesitas algo. Y ten cuidado con ese cuchillo. No te preocupes. No me habías dicho que os habían hecho esto. Pensé que era paranoia mía, pero luego pasó lo de la inundación. ¿No te va la acampada? Pues yo me ocupo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Estoy de voluntaria en Festín, o lo que queda de ello. Sí. Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio. Están más cercos de lo normal. Aparecieron enseguida para echarnos el cierre, menos de una hora después de la inundación. Ya sé que suena teoría de la conspiración. No, es raro. Ah, oye. Gracias por tu ayuda. Vale. Sospechoso. Eh, mucho lío. Estoy trabajando en el Speed Nonagon. ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban Festín antes de la inundación. La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio, y un inspector dijo que las cañerías estaban bien justo antes de reventar. ¿Es un sabotaje? Sin duda. Tengo que ponerme el traje. Estudio un tiempo en el otro centro. Debo cambiarme. Gloria dice que la ciudad volverá a abrir el centro si arreglan las cañerías. A ver si me las apaño. Lleva hasta un desagüe. Atascado con... basura. No me extraña que estallase. He limpiado la basura. Pero no creo que corra el agua. Ah, sé cómo arreglarlo. Encuentra la estación de bombero. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de ríos en cuarto. Entonces, ¿ya están limpios? Bueno, algo así. Pero no vayas al tanto. Ganky. Estos son los mismos cíos de la central eléctrica. Vale. Entiendo el atraco al banco. Pero, ¿por qué festín? Averigüemos. ¿Crees que volverá al negocio de la protección? Cuando se establezca seguro. Primero tienes que guiarlo en tranquilo a sitios. Claro, por eso estamos aquí. Debes activar la bomba. Eh, tío que limpia el cauce. La presión está en trozo. Parece que han manipulado las válvulas. Tendrás que restablecerlas una por una antes de poder activar la bomba. ¿Has oído a esos tíos? Su jefe quiere controlar el crimen en Harden. Drogas, protección... Es que la gente no puede venir por la comida y los museos en vez de liarla. Una pregunta al margen de Spiderman. ¿Has empezado Jane Aide para la clase de la señora Malley? No he hecho los deberes desde el fin de las clases. Es una locura. Discúlpame. Detrás de... La basura. Genial. ¡No! ¡Frio! Una válvula menos, quedan dos. He vuelto. ¿Hablábamos de las lecturas de vacaciones? Es una locura. Acabo de terminar la estela de la boda. Me tiene enganchado. ¿Estás leyendo ahora? ¡Espera! Aquí hay una válvula. Aquí hay un medidor de presión. Será viejo. ¡Oh, mierda, mierda, mierda! He de enredarla. La presión debe estar en el centro o las cañerías volverían a estallar. Enredaré la cañería reventada. Dos. ¡No! Demasiada presión. Tres. 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 No funcionará. La presión es muy baja. Dos con esa. Queda una y podré abrir el agua. Lo siento. Lecturas obligatorias. Sigue. Sí. No. Estoy aquí. Tienes toda mi atención. En cuanto acabe este capítulo. Cinco minutos. ¡Colega! Esta gente está en todas partes. Este capullo está organizado. ¡Eh, tíos! ¿Me diréis quién es vuestro jefe? ¿No? Pues nada. Esto no es asunto tuyo. Esto es una operación empresarial privada. ¡Lárgate ya! Y por eso no hay que meterse con los centros. Si dejáis Harlem en paz, os dejaré yo en paz. ¿O no? Podríais salir corriendo. ¡No! A la válvula de presión. Debería funcionar. Ahora toca dar el agua en la estación de bombeo. ¡Ganki! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Festín Norte. Ya pueden volver a abrir. Ahí va una llamada que parece oficial de un estudiante de instituto que finge ser adulto. Y vuelven los malos. Tengo que librarme de estos tíos. Haberte dado más vida. Cuidado con las arañas, colega. A dormir. Decidme para quién trabajáis. Al menos, decidme dónde está para que pueda enfrentarme a él. Buena suerte con entrar a la balsa para enfrentarte a él, chaval. ¡Gracias! 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 ¡Azabur! ¡Azabur! ¡Acab Wow! ¡Eh, tío! Acabo de enterarme. Su jefe está en la balsa. Vaya, vaya. Lo bueno es que a lo mejor podemos cortar sus comunicaciones con la gente de fuera. Miraré a ver. Ahora tengo que abrir el agua. Abriendo agua... Ya. Qué oportuno. El inspector municipal acaba de llegar a Festín. ¿Podrá reabrir pronto? Guay. Debo ir allí y asegurarme de que Gloria tiene lo que necesita. A ver, motivos por los que el jefe de este turbio asunto vaya tras Festín. Uno. El centro está en un terreno muy jugoso. Dos. Tener un centro en Harlem reduce mucho la criminalidad. Y si quiere ser un jefe criminal, necesita criminales a los que mandar. Exacto. Pero le paramos los pies. Gran equipo. ¿Spiderman? ¿El nuevo? Hola. Oh. ¡Spiderman! ¡Hola! Siempre es un enorme placer. Eh, ah, sí. Oye, he estado mirando lo del suministro de agua y vi que tu centro estaba afectado. Ya debería estar arreglado. ¿Has sido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reabrir. Podéis entrar todos. Ah, justo a tiempo, Spiderman. No sé cuánto más habríamos podido aguantar. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. He oído que Festín Norte vuelve a abrir. Hemos tenido algo de ayuda. De Spiderman. ¿Te lo puedes creer? Gracias por pasarte. La gente del parque dice que has echado una mano. Un placer. Disfruta de tus vacaciones de invierno. Nos vemos cuando empiecen las clases. Vale. Hasta luego. Festín Norte está abierto gracias a nosotros. Somos la caña. Ja, siempre. Voy a seguir la pista a este jefe que se comunica desde la balsa. Si podemos aislarlo, seremos los mejores. Suena bien. Vigilaré la aplicación. Gracias, tío. Reconozco que Harlem tiene algo súper especial. No es como Brooklyn, pero mola. Hola, Spiderman. Soy Caleb. Encantado. He visto tu mural donde teo. Ah, eso es del otro. Pero yo sigo por aquí. Ah, a todas las tiendas de esta manzana les han robado cosas en las últimas semanas. Productos de papel, equipos, desinfectantes. Somos del barrio. No podemos asumir las pérdidas. ¿Has informado? Claro, pero nadie nos toma en serio. Camila, la del restaurante de al lado, ha decidido encargarse del asunto. Ha ido al centro de envíos que nos suministra a todos. Me reuniré con ella por si puedo ayudar. Gracias, Spiderman. Qué bien que cuides de nosotros. Hola, Ganky. Investigo unos atracos en la calle principal de Harlem. ¿El clean cuts de Caleb y el pan a fuerte? Me encanta el pan a fuerte. ¿Has probado sus arepas? No puedo comer antes de hacer superhéroicidades. Se me corta la digestión. Sí, claro. ¿Y cuál es el plan? Seguir la pista al inventario robado, descubrir quién lo hizo y ver si está relacionado con lo de la tienda de teo y festín norte. Suena bien. Te ayudaré con la tecnología, localización y resolución de problemas. No puedo comer antes de hacer superhéroes. Lo que dejé hice. ¿La policía? ¿Qué está pasando? Según un testigo, unos expresidiarios metieron a una mujer en un maletero tras discutir con ella. ¿La identificaron? Con una cámara de Oscorp. Camila Vásquez, dueña de Pana Fuerte, en Harlem. Madre mía. Han secuestrado a Camila. He de intentar encontrarla. Pero la poli no dejará que me meta. Si examino las pistas... Hay un tío en medio. ¿Tenemos algo? No es tan fácil separar el trigo de la caja. Un tipo llamado Kalefus ha informado de todo el porno que está relacionado. Hace tiempo que no veo al otro Spider-Man. ¿Se habrá retirado? ¿No? Sí, sí. Tiene que retirarse mi truco. Pues, sé si es responsable. Llevas muchas horas, ¿eh? Con las manos arriba. Sí, ahora puedo echarme un ojo a la pista. Puedes decirle que no tengas a mí. Lo siento. Una chaqueta del taller de reparaciones de David. Alguien se le cayó cuando salió de aquí. Oye, ¿tú sabes dónde está el taller mecánico de David? Hay 12 por todo mancato. Necesito algo concreto. ¿Has oído lo del metro? Al parecer, este nuevo Spider-Man arregló los trenes. O eso dice la gente de la zona. Bueno, al menos hace algo bueno. Mira, se resistió, sí. Debo saber a dónde la han llevado. Un recibo de un parking. En Chinatown. ¿Hay un taller mecánico de David en Chinatown? Pues, sí. Te mando la dirección. Radio desde Chinatown. Han visto una mujer que coincide con la descripción en un callejón. Andando. Hola, Spider-Man. ¿Alguna pista del inventario? Sí. Los tíos que lo robaron. Creo que Camila los pilló en el acto. La han secuestrado. ¿Eh? ¿De verdad? Sin duda. Voy a echarle una mano. Ah, qué suerte que vinieras en el momento justo, Spider-Man. Gracias. Gracias. ¡No, no, no, no! ¡Soltad a Camila, ya! Lleven mis ojos. ¿Camila va en ese coche? Sí. ¿Que va por Manhattan a lo loco y a punto de chocarse con todo? Sí. Madre mía. ¿Estás bien? Camila. ¿Estás bien? Páforo. Por favor. Aquí tienes. ¿Está bien, señora? Spiderman, no me esperaba. Esos hombres. Ya pasó todo. Está a salvo. A esos tipos les pagaron por robarnos el inventario y dejarnos sin trabajo. Lo guardan en los muelles de la FDR, cerca del puente. Recuperaré vuestras cosas. ¿Puedes volver sola a casa? Sí, sí. Cojo un taxi. Thanks. Me ha salvado la vida. ¡Ganky! Camila está bien. Pilló a esos tíos robando el inventario. Alguien les pagó para hacerlo. Sobre eso, he investigado un poco. Alguien anónimo solicitó al ayuntamiento que expropiase el bloque de Camila y Caleb por causa de utilidad pública. Será el tío que paga a nuestros criminales, ¿no? Para instalarse aquí. Claro. Yo puse otra solicitud pidiendo que se investigase a quien quiera que esté intentando comenzar el terreno. Tío, eres un genio. Voy a los muelles para devolver los suministros. Hablamos luego. Contenedores, contenedores y más contenedores. ¿Dónde habrán metido los suministros? Seguro que esos lo saben. Si los escucho, sabré qué contenedor abrir. Que no me vean. ¿Qué crees que va a construir en el terreno? A lo mejor apartamentos u oficinas. ¿Para distribuir droga desde ahí? Probablemente. Así se consigue dinero rápido. No, en mi barrio no. ¿Has oído que el jefe quiere cerrar festín? No, ya no. El nuevo Spiderman ha conseguido reabrirlo. Pocas luces tiene. Tocarle las narices al jefe sale muy caro. Estos tíos no me sirven. Tengo que espiar en otra parte. ¿Qué piensas hacer con todas esas cosas? Lijeras de peluquero, servilleteros... Probablemente tirarlas. Puedes empezar con el contenedor verde, con la estrella blanca. Ya está. Ahora puedo acabar con estos tíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bloqueado por el resto. Podría usar la grúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Ahora, a sacar el material del contenedor. ¿En serio? ¿Hay más? ¿El jefe os ha dado lanzamisiles? ¿Este va en serio? No voy a dejar que este interagente honrada de sus negocios. ¡Que no se lleven los suministros! ¿Para qué cerrar una barbería? ¡Hacen falta! Aquí están los suministros robados. ¡Hola, Caleb! Tengo tus cosas. Trae un par de camiones a los muelles y te ayudaré a llevártelas. Estábamos a punto de declararnos en bancarrota y echar el cierre. Gracias a ti, nos hemos recuperado. Gracias. Un millón de gracias. Cuando te quieras cortar el pelo, pásate. Invita a la casa. ¿Y no estorbaría la máscara? Más raro lo he visto. ¡Ey! También tienes que comer, que estás creciendo. Listen, ven cuando quieras el pan a fuerte y te prepararemos algo rico, ¿vale? Gracias. A los dos. Todo el barrio te lo agradece. Nos has ayudado mucho, Spiderman. Oye, he hablado con una artista callejera llamada Finn. ¿Sabe algo de dónde organizan toda esta operación chunga de hacerse con Harlem? Eso es genial. ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos del desfile del Día de Reyes, pero lo pondré en la app en cuanto esté libre. Oye, la conociste antes del mítin, ¿te acuerdas? Una artista callejera que usa la lengua de signos. ¡Oh, sí! Es la caña. Veré tu publicación. ¡Guay! Hasta luego.